La captura de Ovidio Gonzalo vino dejo Corría el 5 de enero, empezando el 23 Pueblo de Jesús María, ya casi al amanecer A un hijo de un gran señor, el gobierno fue a aprender Los noticieros decían, que en el radio y en las redes Agarraron al ratón, apenas pueda creerse Le cayeron en boludo, así como defenderse Archibaldo y Alfredito, tan como fiero enjaulada La captura de su hermano, no queda como si nada Saquen cincuentas y cuernos, las dobles y las blindadas Culiacán está caliente, también todo Sinaloa Los champitos enojados y razón tienen de sobra Cuídense los del gobierno, seguro que se arde Troya Ya en Culiacán se comenta, que hace falta Fentanilo Y como no va a faltar, si el gobierno tiene Ovidio En cuanto sepa el señor, seguro se cae el circo Tiene valor el gobierno, por la captura de Ovidio Va a temblar hasta la tierra, por el error cometido La chapizanda alterada, pues la historia Pero en el nido De los nuevecitos viejos, Gonzalo Higuino, puro Padre Hino Records ¡Gracias! ¡Gracias!